Hola a todos los televidentes y seguidores de Zona Joven Colombia, esta vez los saludes de un lugar muy, muy, muy bonito. Pues resulta que hemos viajado alrededor de 120 kilómetros y a dos horas y media de Santander de Quilichao para llegar aquí, a Casa Lago Cristal, un lugar que se encuentra a 40 minutos de Buga, muy, muy, muy bonito, el agua cristalina, la gente viene muy contenta hasta este lugar que vale la pena llegar, un recorrido que tiene vía pavimentada, vía destapada, pero bueno, aquí estamos en la excepción Colombia al mundo, nuestra tierra, así que ustedes no se despeguen ni un instante para que vean este hermoso lugar ubicado aquí en el Valle del Cauca. Estamos en la parte alta de Buga, zona montañosa, como repito, de hereda Alaska, ese lugar es acogedor porque es ambiente familiar, y hay también habitaciones, la temperatura es cómoda. Es un lugar espectacular, muy bueno, le motivamos a todos para que vengan a conocer este lugar, algo muy maravilloso, algo que no se ha visto, las aguas bien bonitas que están, el lugar, el paisaje, super hermoso, bienvenido a todos para que vengan a conocer este lugar por acá, algo nuevo, algo novedoso. Bueno, ahora me encuentro con una de las visitantes que viene acá a Casa Lago Manantial, ella es María José Salamanca, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cuál es la invitación que le quieres dar a las personas para que vengan aquí? Pues que esto es un lugar muy rico porque es de agua natural, tiene una casa para descansar y muchas cosas. ¿Con quién viniste? Con mi papá y con mi mamita. Bueno, invita a todas las personas que te están viendo ahí en la Cámara de Zona Joven Colombia para que vengan y disfruten así como tú lo hiciste. Miren, si quieren pueden venir acá a esta casa porque esto es muy muy lindo y es de agua natural. Bien, televidentes, desde este hermoso lago manantial me despido. El agua está extremadamente fría, pero bueno, es un lugar que vale la pena conocerlo, que vengas con tus amigos, con tu familia y conozcan lugares nuevos. Nos vemos en otra oportunidad y no olviden seguirnos en www.zonajovencolombia.com. Chao. Chao.